Que pena siente en el alma al ver que tú te alejas Mis ojos cansados de llorar no pueden verte para ti Mis ojos cansados de llorar no pueden verte para ti Porque te alejas, porque tú me engañas y me dejas en esta soledad Porque te alejas, porque tú me engañas y me dejas en esta soledad Vuelve pronto mi vida, vuelve pronto Que pena siente en el alma al ver que tú te alejas Mis ojos cansados de llorar no pueden verte para ti Mis ojos cansados de llorar no pueden verte para ti Porque te alejas, porque tú me engañas y me dejas en esta soledad Porque te alejas, porque tú me engañas y me dejas en esta soledad Vuelve pronto mi vida, vuelve pronto Que si no vienes moriré de dolor Vuelve pronto mi vida, vuelve pronto Que si no vienes moriré de dolor Vuelve pronto mi vida, vuelve pronto mi vida, vuelve pronto open